Estamos recibiendo a ella, a Mónica Navarro, que después de celebrar sus 20 años de trayectoria con la música, vuelve con Maldigo, este disco que tenemos aquí y del cual, bueno, vamos a estar compartiendo un poco con Mónica algo de lo que implica justamente, yo estoy totalmente en desacuerdo con la primer pregunta que me ponen acá, así que no te la voy a hacer, ¿cómo está? ¿Qué será? Ahora me quedo inscribada, ahora se me la, por favor. Me encanta porque a ellas les pasa eso, decís a vos, si no, esto no lo voy a decir, y la dejás toda la nota que no puede... Claro, eso sería... No, porque me dicen, ¿por qué volviste al rock? Implicas dejar el tango atrás y yo digo que no hay más rock and roll que el tango. Una cosa no es condición del rock and roll puro. Es más, el rock es tango, el rock es tango, viste que decimos al revés, cuando algo es intenso es rockero, pero hay algo más intenso que el tango, que para nosotros es como, son como nuestros rock and rolls. Y hoy se nos fue una rockera increíble. ¡Ay, por Dios! ¡Pá! Me quedé, me quedé... ¿Qué esperaste? Yo recién me enteré escuchando... Sí, sí, lo dio a conocer la Asociación de Músicos y bueno, Elsa, Dios mío, estamos hablando de una de las instituciones tangueras en nuestro país. Y viste qué intensidad esa mujer en el escenario, así como una locomotora, bueno, como Holguita del Gros y toda... Olga, mi que hola. Que son como referentes para todos nosotros. Bueno, no conozco tanguera que no sea avasallante, que no tenga una personalidad muy fuerte. Claro, es que se le impone el género, me parece. Yo creo que el género, ¿no? Y bueno, y este maldigo... No se te ve muy enojada en la cara. Está preciosa la imagen, muy bien tratada. Fue ahí el capo, mi amigo, mi querido Alejandro Persichetti, que es un genio total. Y justo recién estaba comentando ahí con un compañero que arrancamos teniendo como un... La primera palabra que surgió con la que íbamos a laburar era chatarra. Y empezamos, chatarra no, menos. Y fuimos cambiando de palabras y buscando referencias distintas. Y después llegamos como un poco a que nadie, nadie maldice si antes no estuvo bendecido. Si no, no conoces el puesto, ¿no? Y en realidad el que maldice es quien se siente con menos, con nada, porque se le fue quitado. O porque ve que otro lo tiene y no lo puede tener. Entonces llegamos a que nada, no hay maquillaje, no hay ropa de torso. Y fueron unas fotos súper lindas, súper lindas. Se ve la carácter, el disco está precioso. ¿Cuánto tiempo de confección del repertorio? Porque a ver, cuando nosotros preguntamos esto, en muchos casos en los artistas, tiene que ver con un tiempo de elaboración que va a contramano de lo que es hoy la manera de escuchar música. Porque quien prepara la obra, la prepara de una manera, ¿no? Es decir, pretende que quien lo escuche vaya en ese orden sintiendo las emociones. Después llegan las nuevas plataformas que te destruyen todo, ¿no? Pero uno lo hace con esa intención. En un segundo se rompe toda la estructura organizada. Zarpado, es tal cual, como decís Humberto. Para mí, digo, para mí, para mis compañeros, cuando arrancamos con esta idea, yo tenía este repertorio reventándome el cerebro hace rato. En principio iba a ser un disco de tango. Pero yo ya dije, no, tiene que ser tango, pero dar como un paso más. Vayamos a algo con percusión, con viola eléctrica. Y tampoco era como por ahí, hasta que, bueno, cuando hicimos los 20 años, cuando celebré los 20 años en La Balso, invité a Hernán, a Diego y a Fernando, que después no pudo formar parte del proyecto porque él es batero de reitoro y está con mucho laburo con su banda. Cuando hicimos Valderrama, que es el tema que cierra el disco, dije, sí, era esto. Era esto. Y el repertorio ya lo tenía como súper dando vuelta en la cabeza. Tenía clarísimas las canciones. Me parecía que, bueno, el repertorio, un poco cuento, pasa por muchos compositores y compositoras latinoamericanos. De Violeta Parra, Chabuca Granda, hicimos... Tremendo, Cita Rosa. Cita Rosa, Guitarra Negra. Y son como canciones que vos decís, ay, bueno, es un repertorio que tiene, yo qué sé, tantos años y en realidad sigue siendo tan actual que da como un poco de miedo a veces. Además de Valderrama, por ejemplo, yo veo acá de Corrales a Tranqueras, que es otro súper clásico. Y me encantan esos riesgos que tomás normalmente con el repertorio. Cuando digo riesgos es porque sabemos que cuando tocamos y llevamos al disco fundamentalmente algún tema que tiene versiones clásicas, el versionarlos a su vez es tomar un riesgo. Sí. Ponele que si yo no pienso mucho eso, ¿sabes, Humberto? ¿Te mandás porque el tema te gustó, te entró? Todo lo tenés claro. Porque digo, guau, porque hay algunas canciones que te dan como unas certezas, ¿no? Decís, pa, por acá tengo ganas de caminar. Y yo un poco también con el respeto a las figuras, ¿no? A los compositores y las compositoras. O sea, no me da como una cosa de, viste, ay, no te metas con tal, no te metas con otro. Porque si no, no hay que meterse con nadie porque todo el mundo es un laburante y una laburanta. Entonces, en eso no me da mucho vértigo, ¿viste? Bien. Respeto, obvio, pero no vértigo, así. Claro. Mónica, ¿no es que a ti más hacen nada? Porque la presentación es en el Solís. Sí. Tremé. Tremé. Porque, o sea, de verdad, es también un desafío grandísimo. Es una sala fantástica. Es un lugar fantástico para poder presentarlo. El 6 de junio va a ser. El 6 de junio a las 20.30. ¿Y se puede contar algo de lo que está preparado para...? Ah, mirá, yo tengo un amigo que dice, cuando tenés una información y no la das, sos una paparula. Claro. No, porque hay muchos que guardan cosas, ¿viste? Va a ser sorpresa, va a ser sorpresa. Yo te cuento todo ya, mirá. Van a estar tocando las bandoneonas, que son cuatro bandoneonas increíbles que la parten. Voy a hacer un tema con Max Capote. Voy a hacer un tema con... Hablo de los invitados, ¿no? Sí, sí. Con Mayra Hernández y con Julia y Mariana en guitarras. Y después la banda, bueno, Diego Varela, Hernán Rodríguez, Silvin Carvallo, que son mis compañeros de... La ruta. La ruta. Terrible barra, ¿eh? Muy bueno. Terrible barra. Esto va a ser en el Teatro Solís. Presentación oficial. Tal, ¿exclusivamente maldigo o aparecerán por allí otras interpretaciones? No nos olvidemos que hay otros discos. Y bueno, uno siempre que va a ver un show, hay algunas que las pide siempre o las quiere tener dentro del show. Bueno, sí. Va a ser una mezcla de estilos, porque va a estar el folclore y el tango y lo eléctrico y lo acústico, lo hiper chiquitito, lo grandote, acá, acá, acá. Todo, todo. Mónica, ya que te tengo acá, yo te tengo que poner en un pequeño brete, pero sé que... Cuidado. No va a ser para nada difícil para vos, porque te sé muy franca a la hora de responder. Uno siente, yo obviamente, me gusta absolutamente toda la música. La música es buena o es mala. Todos los géneros. Pero la gente sabe que tengo una tendencia tanguera generada por muchos años de influencia, fundamentalmente de mi papá, que fue un comunicador que tuvo sus programas como icónicos dentro de la radiotelefonía relacionados con el tango. Y uno se ha encontrado en estas últimas épocas una cierta resistencia por el señalamiento de machista que tiene el tango. Sí. Algo que yo, en cada uno de los shows, me encargo de decir, cada cosa en su tiempo, en su debido lugar, en el momento en el que fueron creadas y por quiénes fueron creadas. infinidad de letras hoy, evidentemente, no son políticamente correctas. Claro. Y estamos completamente de acuerdo con eso. Sin duda. No escapo a esa situación, pero siguen siendo obras maravillosas que prácticamente vienen con nosotros. Claro. ¿Qué pensás vos cuando, digamos, frente a determinado tipo de argumentaciones que son totalmente valederas, se señala al tango como una música que puede llegar a influenciar sobre determinado tipo de cabecitas, por decirlo de alguna manera? Mirá, por un lado, creo que el tango es una crónica de una época, como vos decís, sin duda. Este, ese tango, yo que sé, 34 puñaladas. La esperó tranquilo, así. O sea, el cuento es, el tipo llega, encuentra a la mujer con otro hombre y él le dice al hombre, andate a tu casa tranquilo, que yo me quedo acá, sébame un mate. Ella le ceba el mate y después él la mata con 34 puñaladas. Es devastador. Exacto. Yo, o sea, si hoy escucho cantar ese tango, agarro un tomate. Claro. No digo, por más que digas, está bueno, es representativo de un momento, sí, todo bien, pero por suerte hoy podemos repensar esos momentos desde otro lugar. Claro. ¿Es una crónica? Sí, si no, habría mil libros que uno tampoco podría tener. Podrías abordar. ¿Entendés? Claro. El tema es no caer en el anacronismo, es decir, de hacer una lectura. Claro. Desde la actualidad. Lo que sucede es que a lo largo de los años, vos fíjate que hay, hace pocos días atrás, hablando de fallecimientos, muere Alberto Cortés. Alberto Cortés escribe en un determinado momento una canción que él la crea como balada, pero Jorge Falcón la hace en una versión tanguera espectacular que es El Amor Desolado. Claro. Y claro, vos cantás El Amor Desolado y yo puedo tener dos visiones de esa parte en la que el tipo va describiendo lo que le va pasando. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria, puse rosas blancas y a la luz divina de la madrugada me quité la vida para no matarla. Para no matarla. Es decir, y vuelve a aparecer esa situación. Claro. Claro. Y vos podés culpar, de alguna manera, al género tango de presentar una violencia o un apasionamiento para terminar las relaciones que hoy por hoy no es lo correcto desde el escenario. Viste, en el caso ahí de Alberto Cortés, por lo menos me creo yo, o le doy la carta a full de que sea una licencia poética. Sí. Que pegarse un tiro es que realmente cuando uno termina un amor tiene que matar al otro para poder continuar. ¿No? O sea, cerrar absolutamente y es, o cierro esta historia matando esa historia anterior. Claro. O me enfermo para el resto de mi vida. ¿No? Entonces, yo ahí le doy ese lugar a Alberto Cortés. Pero, por ejemplo, 34 puñaladas, no la defendes con nada. No la levantas con nada. No, no, es como indefendible. Vuelvo a lo mismo. ¿Es una crónica histórica? Sí. Es un contexto histórico, pero, por suerte, lo podemos leer desde hoy y decir, bueno, chiquilines, yo qué sé, chiquilines, Es una crónica el hombre de la esquina rosada de Jorge Luis Borges relatándote lo que es ese encuentro de compadritos disputando. Digo, es una crónica de la época, de un 900, que bueno, ya no existe. Con ese criterio no podríamos cantar a las gestas patrióticas porque degollaban a los tipos después de la batalla. Es decir, cada cosa en su lugar. Y en su lugar, en su lugar, vamos a estar todos. Espero tener el mío, usted va a tener el tuyo, el suyo, el 6 de junio. El 6 de junio en el Teatro Solís, me imagino que ya están por Ticantel, por todas las vías. Ah, eso es importante. Entradas a la venta. Ya están las entradas. Bueno, muy bien. Y a ver cuándo te tenemos acá trayéndonos algo de Maldigo que nos encantaría, realmente. Y bueno, no solo disfrutar de... Y claro, ¿quién te dice? No, salía bárbaro. ¿Hacíamos algo? Dale. Muy bien. Genial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mónica Navarro con nosotros en la mañana de arriba, gente. Nos vamos despidiendo, pero ya estamos en el cierre del programa.